de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Ex ministros de minas advierten al gobierno. Una carta firmada por ex ministros y ex viceministros de minas y energía alertan por los efectos que puede tener la retoma de facultades regulatorias anunciadas por el presidente Gustavo Petro en los servicios de energía y de gas. Analizaremos estas advertencias con el ex ministro Tomás González. El espinoso tema del manejo de dinero. La gran mayoría de parejas en Colombia reconocen dificultades y choques en el hogar por cuenta del gasto de dinero. La cooperativa Fincomercio realizó una muy interesante encuesta sobre este tema. Les tenemos todos los detalles. Siguen bajando las ventas del comercio. El DANE reveló hoy cifras sobre el comportamiento del sector comercial. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, se mostró preocupado a pesar de que hoy es el día de San Valentín. Subieron parcialmente las compras por parte de los colombianos, pero la desaceleración en el comercio es evidente. Comenzamos esta emisión de signo pesos hablando de un tema que preocupa a los expertos del sector de la energía eléctrica y del gas natural. Se trata del anuncio del presidente Gustavo Petro de retomar o reasumir las funciones regulatorias que le había delegado a las comisiones de servicios públicos. Para hablar de este tema, quiero saludar al ex ministro de Minas y Energía, Tomás González, uno de los firmantes. Doctor González, buenas noches. Bienvenido a Signo pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Buenas noches y un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a estar publicando en nuestras imágenes de apoyo la carta, pero ¿quiénes la están firmando? Mire, nos pusimos de acuerdo funcionarios, pues ministros de ex ministros de Minas y Energía que van desde la de gobiernos de la época del apagón hasta el gobierno anterior. Firmaron también ex viceministros, firmaron también ex comisionados de la CREG y la verdad es que ha habido mucho, mucho consenso en la necesidad de apoyar este mensaje cuando uno habla con la gente del sector, porque la verdad es que la preocupación es grande por los tipos de intervenciones que se están proponiendo. Yo estuve mirando la carta y creo que firman más de 15 personas o unas 15 personas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes hacen parte de algún partido político, hacen parte de la oposición o quiénes se reúnen? ¿Por qué lo hacen? Mire, esto no tiene... Fuimos muy cuidadosos en que esto no tuviera ningún mensaje político. Esto lo que hay es preocupación. Cuando usted mira los firmantes en esa carta, se dará cuenta que hay personas de gobiernos muy distintos, de gobiernos que no necesariamente ven la forma parecida o gobiernos que no vieron las cosas de manera parecida en términos energéticos, pero lo que une a todos los que firmamos ahí es una preocupación por el sector y la convicción de que las instituciones que nos hemos demorado 30 años en construir entre todos no se pueden poner peligro y por el contrario tenemos que preservarlas y las reformas que se le quieran hacer al sector se tienen que hacer desde ahí. Es como mejor nos van a quedar. Uno se imaginaría que con estas funciones que quiere tener de ahora en adelante el presidente Gustavo Petro incidiendo de manera más directa sobre estas comisiones de regulación, uno se imaginaría que pudiera llegar a tomar una decisión como esta. No sé, que el recibo de la luz para el que le llegan 100 mil pesos por decisión del presidente de la república a partir del siguiente mes, no sé, le va a bajar a 80 mil, a 70 mil pesos porque él lo determina así. ¿Estoy pensando bien o cuáles serían las funciones que podría tener el presidente? Pues la verdad, Víctor, es que no sabemos cuál va a ser el alcance de la reforma, lo que sabemos es que se quiere hacer por fuera de la CREG y déjeme, la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y déjeme recordarle una cosa a los televidentes, en el año 91, 92, los que se acuerdan, tuvimos un apagón que fue muy duro, la mayoría de ciudades del país o por lo menos las más grandes durante 10, 11 horas al día, por muchos meses no tuvieron servicio de energía eléctrica, eso nos costó muchísimo en términos económicos y en términos sociales, en ese momento el país dijo, esto no puede volver a pasar, no podemos repetir este apagón, ¿y por qué ocurrió ese apagón? Porque llegó un fenómeno del niño muy fuerte, fenómeno del niño que nos cogió no preparados, que no se había hecho la inversión, que no estábamos listos y sufrimos esos costos. Entonces, ¿qué dijo el país? El país dijo, vamos a hacer unas instituciones que nos garanticen que no nos vuelve a pasar esto. Y así se creó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por ejemplo. ¿Qué es la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Lo que hace la Comisión es las reglas para que las empresas que van a participar en el sistema puedan operar y puedan establecer sus tarifas y los usuarios puedan recibir una energía de calidad como la necesitan. Entonces, lo problemático de esto, Víctor, es que si me permite hacer una analogía, es que esto es equivalente a un equipo de fútbol en que los delanteros no se hablan con los defensas. El gobierno tiene que entender que le van a quedar mucho mejor hechas las reformas y las hace dentro de estas instituciones que nos hemos demorado 30 años, Víctor, 30 años construyendo. Esto no es patrimonio de ningún gobierno. Estos son distintos gobiernos, distintas comisiones de regulación que han tenido que enfrentar crisis, que han tenido que discutir con los agentes, con las empresas, con los usuarios, y se ha ido mejorando, 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 mejorando lo que tenemos. Y ese sistema le ha servido bastante bien al país, Víctor. Hoy en día tenemos casi cobertura plena. Hoy, mejor dicho, hay muchos indicadores que nos muestran que el país le ha ido mucho mejor con ese sistema. Doctor González, me menciona usted aquí algunas de las preocupaciones, me habla de la institucionalidad del sistema, pero veo en la carta también que se refieren a la ejecución de proyectos y a las inversiones necesarias en el sector. Particularmente, ¿cuál es la preocupación aquí? Pues mire, Víctor, el gobierno mismo nos ha dicho a los colombianos que hay una preocupación entre el balance de la oferta y la demanda de energía eléctrica para hacer, para funcionar, para que la oferta sea suficiente para atender la demanda. El gobierno, esa preocupación la ha manifestado en su deseo de hacer una subasta de energía, que es la manera como se puede ampliar la oferta. Dicho, para el año 26, para el año 27, no tenemos la oferta suficiente. Hay que empezar ya a pensar en nuevos proyectos para que estén listos en su momento. Pero al mismo tiempo da estas señales de querer hacer reformas, de querer fijar las tarifas por fuera de la institucionalidad. La pregunta que uno se hace es, ¿quién va a participar con tranquilidad en esas ofertas? ¿Quién va a querer hacer proyectos si no hay claridad de las reglas de juego que van a enfrentar? Es muy importante que haya esa tranquilidad y que se le explique a los colombianos cómo las intervenciones que se están proponiendo nos van a garantizar tranquilidad y seguridad en el abastecimiento y nos van a garantizar que vamos a tener tarifas adecuadas y nos van a garantizar aumentos de cobertura y nos van a garantizar confiabilidad. Eso es lo que quiere la gente. Doctor González, hablan también ustedes de la calidad del servicio. ¿Por qué les preocupa que una posible intervención de esta forma del presidente de la República sobre estas comisiones o sobre la forma de calcular las tarifas, seguramente bajando los precios a sombrerazos, como he escuchado por ahí, afecte la calidad del servicio? Pues mire, Víctor, los precios de la energía se tienen que mover entre dos aguas. Por un lado, las tarifas, los precios que la gente paga por la energía tienen que ser suficientes para remunerar el costo de prestar el servicio. Si no se remunera el costo de prestar el servicio, si no se paga lo que cuesta prestarlo, pues lo que va a pasar es que la gente no va a invertir y si no se invierte, las personas van a tener o menos calidad de servicio o van a tener cortes o van a tener tarifas más altas por las cartas de elección. Entonces, ese es un lado el problema, tenemos que tener tarifas que remuneren la inversión y por el otro lado, tenemos que tener tarifas que hagan que nadie pueda abusar de ellas si no se le cobre a la gente tampoco más de lo hay. Entonces, entre esas dos aguas se tiene que mover la regulación y eso es lo que lo que ha tratado de hacer la comisión de regulación en estos 30 años. La preocupación es que podamos terminar con las tarifas que no cumplan con esos preceptos y terminemos con problemas de calidad en el servicio o de confiabilidad en el suministro. Doctor González, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Si no es como lo está, no es el camino que está queriendo seguir el presidente de la república, ¿cómo hacemos? Porque miremos, usted se ha dado cuenta que hemos tenido incrementos anuales inclusive superiores al 35% en las tarifas de energía en el recibo de la luz que pagamos los colombianos y en la costa caribe ni miremos, casi el 50%. Yo creo que el presidente está recogiendo el sentimiento que tenemos todos los colombianos cuando vamos y pagamos el recibo, inclusive usted y yo. Así es, Víctor, pero nosotros, si usted se fija en la carta, no estamos diciendo que las tarifas estén altas, que estén bajitas, ni que no se deban revisar. Hay una preocupación muy fuerte, como usted bien lo señala. Hay, pero muchos colombianos todavía tienen el rezago de los efectos de la pandemia, tienen dificultad para pagar sus carifas. El punto que hace la carta es diferente, el punto que hace la carta dice, claro que sí, revisemos esto, investiguemos, miremos, hagamos los cambios que haya que hacer, pero dentro de la institucionalidad nos queda mucho mejor hechas las reformas si las hacemos con los expertos que están ahí, con la gente que lleva años mirando los temas de sector, con ingenieros especializados, con economistas especializados, nos quedan mucho mejor que si las hacemos de una manera por fuera de las instituciones. Yo le tengo una última pregunta, doctor González, y se la hago porque yo sé que usted es muy estudioso de este tema, fue ministro de Minas y Energía, y usted conoce cómo se está comportando la demanda y qué tanto va a crecer la demanda, es decir, el consumo de energía de los colombianos versus la oferta, es decir, la energía que está por ahí rondando y que tendremos próximamente para suplir nuestras necesidades. Si en el sector pasa algo, si en el sector pasa algo, alguna preocupación, se frenan las inversiones, etcétera, no hay subastas para nuevos proyectos, ¿es posible que volvamos en algunos años a una situación como la de los 90, el apagón que usted nos recordaba hace unos minutos? Víctor, el apagón en los 90, cuando se estudiaron los efectos, la Contraloría, por ejemplo, la miró con mucho detalle y concluyó que el problema es que el sistema no tenía las condiciones correctas para que se hiciera la inversión a tiempo, que era un sistema muy politizado. No podemos volver a eso, eso el país ya lo experimentó y no le salió bien. ¿Cuáles son las preocupaciones ahora? Las preocupaciones es que a medida que va creciendo la oferta, viene que ir creciendo la demanda para poder atenderlo. ¿Y ahora qué tenemos? Con la oferta que tenemos, los balances de energía muestran que tendríamos faltantes en 2026, en 2027, que parece lejano, pero está a la vuelta de la esquina por los tiempos que se toman a hacer los proyectos. Y el otro problema, Víctor, es que el fenómeno del niño aquí siempre nos pone mucha presión y el fenómeno del niño que es que no llueve y entonces la generación de electricidad con agua, que es de donde viene la mayor parte de nuestra electricidad, se hace más difícil. Ese niño que ya empieza a asomar las orejas en la segunda mitad del segundo de este año, que podría entrar en plena vigencia el próximo año o el siguiente, nos va a poner contra las cuerdas. Ituango, Hidroituango, todavía no está a plena capacidad. Los proyectos tolares y eólicos y las líneas de transmisión para poder conectarlos y llevar la energía a los consumidores, tienen retrasos significativos. Entonces, vamos a tener mucha presión si un niño se materializa y tenemos que ser conscientes de esto porque si no nos preparamos ya, si no tenemos garantías de la energía, si no terminamos los proyectos, si no ponemos a andar los que nos faltan, podemos estar pasando momentos muy, muy difíciles que nadie en el país quiere repetir. Bueno, no, me deja un poquito preocupado con esa proyección de los faltantes de energía en el 2027 y usted tiene toda la razón, uno no monta un proyecto de un día para otro y lo prende, mire el caso de Hidroituango, por ejemplo, cuántos años en esas. Una última pregunta, doctor González, ahora sí, el presidente ya les dio o el gobierno alguna respuesta a esta carta que enviaron ustedes? Hasta ahora que conozcamos, no, la carta se radicó el día de ayer y como usted puede ver en la carta, en los televidentes pueden verla, es una carta que está escrita en términos muy respetuosos, está escrita en unos términos técnicos y lo que hacemos es un llamado a atención en que pedimos que se mire el detalle técnico, que serán las reformas en las instituciones, dentro de las instituciones y mirando todos los datos para que nos queden bien hechas, no es más. Doctor González, muchas gracias por estas explicaciones, una feliz noche. Igualmente para ustedes, muy buena noche. Las preocupaciones de muchos técnicos en el sector sobre las nuevas funciones que tendría el presidente Gustavo Petro, sobre estas comisiones reguladoras. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto podría costar la implementación de los cambios propuestos en la reforma a la salud? Ya les contamos. Regresamos a signo pesos, aunque manejar dinero nunca ha sido fácil, ni a nivel personal, ni a nivel empresarial, o a nivel del gobierno nacional, mucho menos lo es cuando se debe administrar el dinero en pareja, en el hogar. Este tema es causa, inclusive, de muchas, pero muchas discordias que terminan a veces con los matrimonios. Sobre este tema, la cooperativa de ahorro y de crédito fin comercio hizo una interesante encuesta. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche a su vocero y director de comunicaciones, Michael Rodríguez. Doctor Rodríguez, buenas noches. Bienvenido a signo pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es muy difícil, o bueno, se la cambio, ¿por qué es tan difícil manejar el dinero en pareja? Si, digamos, ya hay un contrato firmado, ya el dinero es de las dos personas por igual. Víctor, eso se debe porque ese conocido refrán donde decíamos antes, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y lo de acá es de toda la familia, eso ya no existe. Digamos que la gente, según la encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales, la gente tiene ese recelo en compartir básicamente los gastos y compartir, digamos, que sus tarjetas de crédito, diferentes formas de poder, de pronto deudas, todo ese tipo de cosas que pueden seguir la relación, ellos tienen ese recelo entre parejas. ¿Eso pasa en todos los niveles socioeconómicos, independientemente de que uno de los dos esté trabajando, el otro no, o inclusive si ambos tienen ingresos? Lo que hicimos, y de acuerdo a la encuesta que levantamos a través de nuestras redes sociales, es que, digamos, que el comportamiento en el estrato 1, 2 y 3 es diferente, ¿sí?, en cuanto para qué ahorran, para qué se endeudan, cuáles son sus sueños, y en 4, 5 y 6, pues también, de acuerdo a eso. Pero al final pasa en todos los estratos socioeconómicos. Nos dimos cuenta que, básicamente, no es por desanimarlos en este día de amor y amistad o de San Valentín, pero básicamente 93% de las personas encuestadas nos dijeron que si no hay dinero, el amor sale por la ventana. Está muy bueno ese dato. Mire, yo tengo otros datos que saqué de su encuesta y me llamó mucho la atención esto. Solo el 25% de los que respondieron dicen que manejan el dinero entre los dos, en pareja. ¿No es una cifra bastante pequeña? Pues lo que pasa es que eso va orientado también, digamos, que a la poca educación que tenemos en finanzas los colombianos. Digamos, Víctor, tú que trabajas, digamos, y siempre con temas de actualidad en ese tipo de cosas puedes dar fe de que las personas, digamos, que el colombiano como tal no tiene esa educación o salud financiera. Entonces, digamos, que por eso genera esa desconfianza. Lo decía Solitica iniciando la entrevista. Oiga, pero si ya hay la argolla, si ya se firmó el papel, ¿por qué esa desconfianza? Pero al final también siento y consideramos de acuerdo a la encuesta que tiene que ver con la poca formación y digamos que la conciencia financiera que tienen los colombianos. Ahora, ¿qué es mejor? Porque nos están viendo muchas personas seguramente en este momento y esto les llama la atención. ¿Es mejor que cada uno maneje el dinero por aparte, de manera independiente? ¿O es mejor que se establezcan unas reglas de juego para hacer un manejo conjunto del dinero? Preferible, pues, usted sabe, como en cualquier cosa, Víctor, preferible unir fuerzas, ¿sí? Entonces, digamos, sí, por lo menos en nuestra cooperativa, los asociados, la mayor parte, gana uno a dos salarios mínimos. Entonces, pues, claramente, si ellos empiezan a unir ese dinero, pues, va a ser más fácil poder ahorrar, poder comprar, poder de pronto pensar en educación para sus hijos, pensar de pronto en una posible vivienda. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es importante dejar las reglas claras, ¿sí? Entonces, por lo menos, ser organizados, hacer un presupuesto, empezar a mirar cuáles son esas proyecciones, porque de pronto la mujer coge y dice, oiga, ¿por qué, digamos que cuando se van a vivir, por qué no gastamos en una gran boda, sí? O de pronto dice, oiga, ¿por qué no en el carro? O el hombre dice en el carro. Entonces, lo ideal es que se pongan de acuerdo, de acuerdo a la encuesta y digamos que las recomendaciones, pónganse de acuerdo para que van a ahorrar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese sueño? Y empiecen a generar esos sueños en conjunto para poder, digamos, que cumplirlos. Entonces, el primer sueño, oiga, la casa, listo, vamos con esto. Oiga, el carro, pero en conjunto, pero quedando muy claro, porque digamos que qué pasa de acuerdo a la relación en pareja. ¿Qué puede decir? Uno tiene un sueño, otro tiene otro, pero lo ideal es que la relación de pareja, pues, esos dos sueños se unan para poder cumplirlos. Claro. Este es otro dato que me llama mucho la atención, porque le respondieron en su encuesta lo siguiente, para el 93% de los consultados puede inclusive haber divorcio si hay diferencias grandes y abismales por el tema del dinero. Es grande esa cifra, ¿no? Pues, imagínense, solo un 7% sigue viviendo del amor. De hecho, cuando veíamos con el equipo los resultados de la encuesta, decíamos, oiga, ¿qué ha pasado y cómo ha evolucionado? Porque también tiene que ver con la evolución que ha hecho de pronto el consumidor, entonces, por lo menos, pronto, se sabe, Víctor, antes empezaban a trabajar las parejas y de pronto aguantaban un poco más o decía, oiga, no, es que yo amo a esta persona tanto, a este hombre, a esta mujer, que sencillamente vamos a poder vivir de amor. Desafortunadamente, y por eso no quiero ser ave de mal agüero en este día de San Valentín, pero sí, solo el 7% dice que seguiría viviendo el amor y el 93% dice que si no hay platica, se acabó el amor. Pues, si eso es cierto, entonces, la gran mayoría de los divorcios en Colombia seguramente se presentan por estas diferencias en cuanto al dinero. Ahora, yo insisto en la pregunta, si me voy a casar, eso, seguramente esas reglas de juego deberían quedar planteadas desde el inicio, mire, cuando nos vayamos a vivir juntos o así nos vayamos a rejuntar, no sé, tú paga el mercado, yo la luz, tú el agua y yo no sé, la administración del edificio, eso podría dar una mayor claridad, ¿no? Y de pronto garantizar un poco más la sostenibilidad de la relación. La recomendación, ¿cuál es? Básicamente, pues, digamos que si lleguemos a un proceso donde hayan esas finanzas compartidas y de acuerdo a esos gastos que se genera un presupuesto previamente de gastos que usted empiece a decir, bueno, esto valen los servicios públicos, esto vale tal vez el arriendo, esto vale alimentación, esto vale esparcimiento, para todo ese tipo de cosas, pues, ¿cómo nos vamos a organizar y quién coge qué, sí? De acuerdo también a los niveles de ingreso. Lo ideal, pues, sabe Víctor que no existe, digamos que la pareja ideal, por decirlo así, donde ambos ganen, digamos que el mismo salario, entonces también, ¿cómo van a acordar, sí? Si de pronto es la mujer la que más gana, pues, que diga, bueno, yo gano este tipo, yo gano este salario, así que yo voy a ir en función de que yo voy a gastar, yo voy a pagar estos servicios públicos si usted paga la alimentación, pero sí, clave que se pongan al inicio, digamos que para que perdure esa pareja y ese 7% aumente y no se separen, ¿sí? Pues, que digamos que desde el inicio, cuando se casen, lo pongan todo, todo súper claro. Ya le voy a preguntar sobre esta cifra que pongo aquí en pantalla, pero antes se me ocurre una pregunta, ¿mi pareja debería saber cuánto me gano yo y yo debería saber cuánto gana mi pareja? Pues, según la encuesta, la gente empieza a trabajar, digamos que sus, o sea, también les hicimos esa pregunta a través de las redes sociales y la gente decía que no quería que se enteraran, ¿sí? Porque al final, digamos que si es importante, pues, que ellos muestren una estabilidad, pero ya a la minucia, pues, que no querían que, digamos, que supiera un ejemplo, no, yo me gano X salarios mínimos, yo me gano X, ¿sí? Sino que al final, si haya un tema entre confianza, pero tampoco destapar, por decirlo así, todas las cartas. ¿Qué es la infidelidad financiera? ¿Es eso cuando le miento a la otra persona sobre mis ingresos y gastos? Pues, de acuerdo a la infidelidad financiera, ¿qué viene siendo? Digamos un ejemplo, Víctor, usted no sé, en Caracol le dieron una bonificación y dijeron, oiga, mire, nos están viendo demasiado aquí en Caracol, noticias con esta, con estas notas que usted viene haciendo de economía y el loco que usted entrevista ahorita de fincomercio, mejor dicho, si vieron, entonces le vamos a dar una bonificación. Si usted no le cuenta a su señora, eso es infidelidad financiera. Pero si no está, si no me está preguntando. Bueno, mire, ahora sí esta cifra, esta cifra, 49% de los que contestaron dicen que ni por el Chiras le prestaría la tarjeta de crédito a su pareja. ¿Qué vieron ustedes aquí? Entonces empezamos a analizar, porque al final, ¿qué pasaría? Y hay una desconfianza, al final también, de cómo va o en qué va a gastar esa persona. No me refiero a que le vaya a gastar en otra persona o X cosa, o sea, una cosa es la infidelidad normal, otra cosa es la infidelidad financiera. Nosotros, como cooperativa de ahorro y crédito, pues llegamos solo hasta la infidelidad financiera, por decirlo así. Pero básicamente es que la persona al final empieza a generar ciertas deudas, que la persona, digamos, que no prestaría su tarjeta o diría, oiga, en qué al final está gastando. Esto, digamos que, para tenerlo en cuenta, no tiene nada que ver, porque a veces se puede pensar que el que más gasta, de pronto, no sé, es el hombre o la mujer, eso está, digamos que, equitativamente. Básicamente, en este tema de la tarjeta de crédito, ni la mujer le prestaría al hombre, ni el hombre prestaría su tarjeta, porque no, digamos que, no es que no confíe en ella, no confía en sus hábitos de consumo. Entiendo. No, doctor Rodríguez, me daría para un programa de cinco horas seguir hablando con usted. Le agradecemos mucho por estos minutos y revisaremos con una lupa todos estos datos de esta encuesta. Muchas gracias, feliz noche. Víctor, a usted y a toda la audiencia, muchas gracias. Muy, muy importante dejar claras las cosas desde el principio. Hacemos una breve pausa y más adelante les contaremos cómo se mueven las ventas de flores en Estados Unidos, precisamente por esta temporada de San Valentín. Y regresamos a signo pesos, volvemos de nuevo con esta que es la cifra económica del día. 4,2 billones de pesos y corresponde al costo que podría tener la implementación de los cambios institucionales que el gobierno propone en la reforma a la salud. Ese gasto se distribuye a lo largo de cuatro años hasta el 2027 y en caso de que el Congreso apruebe la ley tal como fue erradicada, pues este sería el costo fiscal de algunos de esos cambios. Los cálculos fueron entregados esta mañana a Noticias Caracol por el presidente de la Adres, Félix León Martínez. Y en otras noticias, hoy 14 de febrero es el día de San Valentín, una fecha especial para los enamorados y que cada año cobra más fuerza en el comercio de nuestro país. Viviana Villate recorrió el comercio para ver las expectativas que había. Franco Merlini es italiano y Elena Parra, colombiana. Se conocieron en Inglaterra hace 40 años y todos los días celebran su amor. ¿Cuál es el secreto para el amor eterno? Yo diría la comprensión, el respeto y la tranquilidad. Habíamos trabajado toda una vida juntos, entonces habríamos celebrado San Valentín todos los días, porque estamos muy enamorados. Como ellos, el 25% de colombianos celebra San Valentín según cifras de Fenalco, que espera un incremento del 10% en las ventas para esta fecha. Desde las 5 de la mañana, pues estamos despachando, trabajando, atendiendo al cliente. El día de San Valentín es una de las dos temporadas más importantes para la floricultura colombiana. Representan aproximadamente un 30% de las ventas del año. Los dulces y los chocolates es lo que más regalan los colombianos en San Valentín, en un 55%. Sin embargo, hay otros que prefieren mejor dar un ramo de flores en un 35%. Pero si definitivamente lo que usted quiere es sorprender a su pareja, demuéstrele qué tan grande puede llegar a ser su amor. Regalan mucha pulsera para las parejas, aretes, cadenitas, jueguitos, anillitos de corazoncito. Pero si lo que quiere es consentir a su pareja con un detalle diferente, los spa de uñas están tomando fuerza entre las alternativas. Y nosotros tenemos para todas las chicas gift card, o sea que su pareja puede venir, recargarla desde 30 mil pesos en adelante y con muchísimo gusto acá las vamos a atender. Así mismo se espera que el comercio digital tenga muchas más ventas. Esperamos ventas superiores a 20 millones de dólares el 14 de febrero y durante toda la semana más de 137 millones de dólares en ventas representados en más de 3.8 millones de transacciones. Y aunque las expectativas en ventas cayeron del 20 al 10%, los comerciantes esperan que hoy cientos de colombianos se animen a celebrar el amor en San Valentín. Pero pese a esta fecha o a fechas como estas, el día de San Valentín, el comercio en general sigue golpeado por las menores ventas, sobre todo en la recta final del año pasado. Esto nos cuenta el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Las cifras que presenta hoy el DANE sobre el comercio muestran dos realidades bien diferentes. Una, el gran comportamiento que tuvo el comercio durante todo el año 2022 creciendo al 10.8, convirtiéndose en uno de los sectores jaloneadores del crecimiento de la economía colombiana, que seguramente estará entre el 7 y el 8%. En contraste, muestra los resultados de diciembre donde ya el comercio cayó en 1.8, mostrando la tendencia a desaceleración del comercio y de la actividad en este sentido. 11 de los 19 ítems que investiga el DANE tuvieron comportamiento negativo. Se destaca el de tecnología, equipos de sonido, televisores, con la mayor caída. Igualmente, prendas de vestir, productos de aseo, entre otros. Sin lugar a dudas, el día sin IVA, no haberlo celebrado en diciembre, tiene que ver con el comportamiento que está mostrando el DANE en esta oportunidad. Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.783 pesos con 24 centavos, cayó 35 pesos con 38 centavos. El petróleo de referencia abriente para Colombia cayó 1,33 por ciento, se ubicó en 85 dólares con 46 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2 millones 103 mil pesos por carga. Índice MSCI Colca de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,41 por ciento. La Bolsa de Colombia entre las que más bajó hoy a nivel mundial. Acción más valorizada, Grupo Sura, con ganancia de 5,59 por ciento. Y la acción que más cayó fue la del Banco de Occidente, que se desplomó más de un 21 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El mercado de las flores en Estados Unidos mueve cada año 29 mil millones de dólares. Pero de ese total, el 30 por ciento de las ventas se realizan para el día de San Valentín, una fiesta que en ese país es clave para todas las parejas de enamorados. Las flores y entre ellas las flores colombianas son muy apetecidas para regalar. Colombia exporta al año cerca de 2 mil millones de dólares en flores, no solo a Estados Unidos, también a otros países. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es signo pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.